Un ciclo paseo 20K y una maratón 3K están previstos para este sábado 18 de noviembre, desde las 8 de la mañana en la ciudad de Macas. Los organizadores informaron que la partida de las competencias serán desde las afueras del municipio del Cantón Morona. Muchísimas gracias, exprésate Morona Santiago, por esta oportunidad, en donde podemos compartir con la ciudadanía un evento tan importante y de tanta relevancia, como es socializar las medidas de protección en los niños aquí en nuestra linda provincia de Morona Santiago. Aprovechando las celebraciones, el aniversario de la provincia, la Iglesia de Nazareno se encuentra realizando un ciclo paseo maratón familiar. Lo vamos a hacer este día sábado en los bajos del municipio del Cantón Morona. Más adelante mi compañera les va a dar un poquito más de detalles sobre el tema logístico, pero es este sábado 18 de noviembre. Mi nombre es Antonio Lucero, soy pastor de la Iglesia de Nazareno aquí de la ciudad de Macas. Y queremos hacer una cordial invitación a todos nuestros amigos de nuestra ciudad y a los alrededores también, para participar de este maratón y de este ciclo paseo, que tiene un solo propósito, que es la protección de los niños, enfatizar la necesidad de la protección de los niños. ¿Por qué lo hacemos esto? Primeramente porque el Señor Jesús nos dijo que es muy importante cada uno de los niños. Quien recibe a un niño recibe a él y quien protege a los niños realmente está aliándose en la tarea que él tiene para la humanidad de ser personas que amemos, conozcamos y protejamos a nuestros niños. De esa manera, nosotros como Iglesia de Nazareno nos unimos también en esa labor a través de este tipo de actividades que solo enfatiza el hecho de proteger a los niños en el nombre de Jesús. Mi nombre es Yulisa Perea, soy la coordinadora local del Ministerio de Creciendo Libres. En esta mañana vamos a conocer el evento que vamos a hacer este sábado 18. Iniciamos con inscripciones a las 8 de la mañana. El costo de inscripción es de un dólar por persona. Es niño o si es un adulto, es el mismo valor. Tenemos lo que es el ciclo paseo y la maratón. El ciclo paseo es 20K, es la salida de las afueras del municipio hasta Gimbitono, por la calle Simón Bolívar y Don Bosco. Y tenemos lo que es la maratón, que son 3K. Así mismo por la calle Simón Bolívar, Don Bosco y regresamos tras el pito. Les hacemos una cordial invitación. Vamos a tener premios para el primer lugar. Estaremos sorteando lo que es una bicicleta y unas alexas. No importa si quedan en último lugar o si llegan en primer lugar. Al sorteo van a ser todas las personas que se inscriban van a poder participar. Le hacemos una cordial invitación a todas las autoridades locales de Morona, como también de la provincia de Morona-Santiago, a unirse a este evento, a este ciclo paseo-maratón, en pro de socializar las medidas de protección de los niños. Si usted quiere realizar las inscripciones, puede hacerlo de manera presencial el día sábado a las 8 de la mañana en los bajos del municipio. O también, si usted desea detalles sobre recibir la ruta, lo puede hacer al número de teléfono 099-243-2405. A ese número de contacto usted puede solicitar el GPS o la ruta del ciclo maratón y el ciclo paseo. Queremos dar las gracias a nuestros auspiciantes, que son el municipio del Cantón Morona, Distribuidora Córdoba, Farmacias Económicas, Alba Corita 1, Back Bike, Almacenes Celis, a la Iglesia Asamblea de Dios y a la Agencia Publicitaria Expertos. Quisiéramos hacer una cordial invitación a todos los ciudadanos aquí de Macas, de sus alrededores, a poder participar. Por un lado, observando lo que se está realizando, pero también participando tanto en el maratón como en el ciclo paseo. Esto lo hacemos con un solo propósito. Enfatizar que necesitamos proteger a nuestros niños, desde los más pequeños hasta nuestros adolescentes y jóvenes. Juntos podemos lograr el cambio en nuestra provincia si nos unimos en una sola visión. El ciclo paseo 20K y la maratón 3K se organiza bajo el lema Juntos protegemos a nuestros niños. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. 6 Peaseo 7 Peaseo 9 20 20 22 Gracias por ver el video